¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ahí está Lacer que vamos a comer algo ahora. Sí, aquí está Melody que puso el conejito. Eso parece como que es de oro, ¿eh? Como que tiene un baño de oro. Está duro como loco. ¡Guau! ¡Mira! ¡Qué bonito! Esto coge con la cucharita. Yo pedí este. Y le hice esto que tiene como un emelado adentro. Sí. Dos capuchinos y una leche para Melody. Bueno, y por acá los saludo. Que hoy no les habíamos saludado hoy. Sí. Hoy es ya 31, 31 de diciembre, el último día del año. Pero, nada, un nuevo día para empezar de cero. Todo está genial. Esperemos que este 2024, pues... Bueno, esperemos no este, que este va a ser nuestro año. Seguro. Este es nuestro año, yo te lo digo. ¡Ay, Dios! Hace un frío de Madrid. La nieve está bastante. Acá está bastante nieve. Pero, bueno, el día está genial. Vamos a tirar el noro en la balsa. No se ve la nieve, ¿no? Es demasiado. Sí. Ay, sí se vio. Vamos. Entonces, Leicel se lleva el conejo en la balsa. ¿De dónde? Y yo me llevo a Melody. ¿Ustedes entienden eso? Miren este descaro, Leicel. Y yo entonces me llevo a Melody, que pesa. Ve acá, niño, y recoge a tu viejo. Déjate, descaro. Nos vamos a tirar de donde ustedes saben. Diceme lo que oye, tu papá. ¿Cómo es? No, no soy ya. Ah, bueno, grita tú sola, dale. Papi, tú, ven papi. Diceme lo que ven papi, Leicel. Aquí estamos. Entonces, vamos a tirarnos. Estamos guardando todo lo que se pueda caer. Miren cómo está todo lleno de nieve. ¿Cuántos grados hay? Menos ocho. Menos ocho. Sensación térmica, menos doce. Ah, menos doce es sensación térmica. Así que ya ustedes saben. A congelarse. Está ahí como si nada, feliz de la vida. Ven, Melody, ven, ser de ahí. Como todos los niños. Ciérrale bien el cuellito, Leicel, que se le quedó abajo. Vamos a tirar. Este Melody es impresionante. Melody viene desde allá abajo a montar la balsa también. Ha caído nieve en el ojo. Menos mal que el maquillaje este apruebe agua, porque si no... No, I don't want to waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah. No, I don't want to waste what's left. And on and on, we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on, we'll go through the wastelands, through the highways, and on and on, we'll go. Y ya está Lacer buscando un vino. Bueno, aquí hicimos una compra, que no contábamos con hacer esta compra hoy, pero bueno, pudimos, con las cosas que vamos a estar comiendo hoy. y las colas son bueno como por supuesto como hoy es 31 hay una cantidad de personas buscando comida y bebidas tremendas una multitud de personas y la nieve está afuera que da al pecho de más vaya nevado hoy cantidad ahí está la hice el pagando compramos pollo entero que es lo que vamos a estar cocinando hoy lasañas hace años que no comemos por lo menos yo hace años y tú también me imagino no les años de años que no comemos lasañas esto yo no sé cómo es yo pienso que este material yo no lo puedo poner en el micro way digo en el micro way ni que tuviese un micro way cómo se llama eso en el horno elé esto se debe poner derretir se pondrá en el horno voy a leer eso a ver qué dice y compramos esto que nos vamos a dar un traguito ahora es un licor de piña colada nosotros con con esto que parece crema bien ay qué rico y melody con juguito espérate que primero hay que brindar melody qué rico está esto ya vamos a comer familia acá quedó el pollito lasaña pan y una ensaladita ahí está melody metiendo la mano mira se pide se dice mami dame qué se dice dame por favor salud a la familia aguanta duro duro el vaso y le feliz año nuevo cómo fue que tú dijiste feliz año nuevo cómo es no puedes hablar tienes la boca llena bueno gracias a dios por los alimentos no todavía ahora cuando papá venga para la mesa comemos gracias a dios por los alimentos y que tenga misericordia de todas aquellas personas que no tienen que comer bueno hoy siempre ahora vamos a comer pan lasaña ensalada pollo con papa ¿te gustan los fuegos artificiales? sí feliz año nuevo no entendí nada otro globo otro globo eso no es un globo eso es un fuego artificial feliz año nuevo dale a melody desea feliz año nuevo feliz año nuevo ¿qué? ¿allá hay? sí ya nosotros mamá dime a ver déjame ver es que papá no me deja coger para allá más fuego ¿más qué? más sí más fuego más fuego bien artificiales pobre de sí ay qué lindo mmm preciosa hay muchos fuegos artificiales ¿viste? sí y bastante nieve dormirte tres horas espero que esto no haya sido un recargapela mmm ay chido ¿viste? a ver estamos en un año nuevo dicen que este año te vas a portar mejor vas a hablar más ¿no es verdad? ¿sí? ya sé oh